¡Suscríbete al canal! 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 y llegue a todas las personas y muy pronto les voy a tener un regalo un regalo muy 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 bueno de hecho ya tengo que hacer el vídeo pero es lo siguiente en el próximo vídeo que haga usted va a tener que suscribirse al canal y poner un comentario dentro de todas las personas que comenten en el canal de facebook yo les voy a estar regalando por tres meses el hospedaje y el hosting de streaming verdad perdón el hosting y el servicio de streaming por tres meses para un canal de televisión eso va a ser una promoción de regalo verdad eso va a ser una buena promoción un buen regalo que les vamos a dar a todos nuestros seguidores entonces suscríbase en compartan y dentro de todos los que comenten voy a estar regalando tres meses un canal este con su nombre verdad no es este un sitio compartido no va a ser su nombre por decirles algo como en mi sitio web verdad la tira usted internacional puntocom y donde ustedes van a poder subir a los archivos ftp o directamente desde el navegador y van a tener su parrilla de programación por tres meses totalmente gratis entonces sin más por el momento en el próximo tutorial les indico la promoción y para quien puedan empezar a comentar sin más por el momento muchas gracias y nos vemos en la próxima